Además su participación en la sección de «La nube» ha sido muy elogiada por su personalidad que es muy sencilla, desinhibida, divertida, y principalmente, cercana al público. La gente en las redes sociales considera que la también cantante se ha ganado su lugar en la revista matutina, que desean seguirla viendo, y que si Natalia Tellez le interesa más la actuación, Escalona no debe irse, ya que ella le ha venido a dar un nuevo sabor al programa, que además, por si fuera poco, ha incrementado sus niveles de audiencia con ella. Además cabe mencionar que para Andrea ha sido un doble reto incorporarse a esta emisión, ya que al ser su mamá, Magda Rodríguez, la productora del matutino, no ha querido que pongan en tela de juicio su participación en el programa y que está ahí por ser hija de ella, por lo que no sólo ha cumplido con creces lo que se le pide, sino que se ha esforzado más para hacer un trabajo impecable, el cual ha quedado manifestado en una gran cantidad de tweets en las redes sociales destacando su labor. ¡Suscríbete al canal!